Muy interesante lo que nos estaba contando, mientras esperábamos al volver de publicidad, Charo, del siguiente libro que nos va a recomendar. Ahora mismo hablaremos de él y nos va a contar exactamente por qué es uno de los destacados. No es ningún libro, ninguna novela nueva, ninguna novela de estreno, sino que es una novela que tenemos que rescatar, ¿verdad? Ya sabes que lo digo son rescates, no digo nada, son rescates, son estas joyitas que tienes en tu biblioteca que hay que rescatar. Pues quitas un poquito el polvo y yo los traigo. Pues antes de hablar de ello nos vamos a acercar hasta Jerovida, porque la Navidad también ha llegado a Jerovida y nos lo cuenta Virginia Labrador. Llega la Navidad hasta Jerovida y para eso estamos con Israel Hernán Gómez, trabajador social de aquí, que nos va a contar todas las actividades que tenéis preparadas, muy buenas Israel. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí en Jerovida, como ya habéis venido varias veces, sabéis que tenemos una actividad muy importante en cuanto a actividades para los mayores y en este caso preparando para la Navidad, ¿cómo no vamos a hacer también actividades? Entonces bueno, ahora mismo estamos aquí en la sala de terapia preparando un taller que tenemos de manualidades para la decoración de la residencia y bueno, pues como veis las señoras están preparando todo el tema de decoración del centro, ¿vale? Ponemos decoración en las puertas de cada residente, también en el techo y bueno, pues también en diferentes paredes del centro para que bueno, pues también vivamos la Navidad dentro del centro pues de una manera especial. ¿Preparándola desde hace mucho tiempo? Pues sí, aquí aunque parezca mentira las Navidades empiezan después del 1 de octubre, o sea que es una actividad que lleva mucho tiempo, mucha elaboración, pero bueno, los residentes lo viven con mucha alegría y bueno, pues aunque empezamos muy pronto, la verdad es que el tiempo también te pilla. Hay que empezarla pronto porque en Jerovida se vive la Navidad con muchísima ilusión. Sí, es verdad, mira, siempre decimos una cosa, esto es una residencia de mayores, por suerte o por desgracia esta gente no puede estar en sus casas pues porque tienen alguna necesidad para poder estar aquí, ¿no? De atención, pero esta es su casa realmente, entonces todo lo que podamos hacer para que ellos vivan las Navidades de una manera especial, pues es poco. Pero no solo preparan los adornos con lo que está adornado en las residencias, sino que tenéis muchas más actividades. Sí, nosotros preparamos un programa de Navidad relacionado un poco con asociaciones y bueno, pues grupos de Valladolid y de la zona de Arroyo y desde el pasado lunes, el día 11, ya contamos con actuaciones musicales, hoy por ejemplo viene la Casa de Cantabria de Valladolid a actuar, el coro, y bueno, pues la verdad es que es una cosa que les encanta, la música es algo que dicen que alegra el alma, ¿no? Y bueno, pues ellos lo viven con muchísima alegría y ya os digo que les encanta todo el programa de Navidad. Vienen mucha gente a cantar, pero ellos también tienen su propio coro. Sí, nosotros tenemos una actividad a lo largo del año que es musicoterapia y esta persona, Lorena, que es la que realiza la actividad, siempre prepara un coro dirigido un poco a esta festividad del año y entonces, bueno, pues el coro prepara unas canciones que después van a poder cantar a los demás residentes que no forman parte del coro y a sus familias. Israel, esto ha empezado el 11 de diciembre, ¿hasta cuánto dura? Pues aquí estamos hasta el Día de Reyes. El Día de Reyes tenemos la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, les entregan un regadito a cada residente, también a los niños que vienen porque, bueno, la residencia está abierta a todas las familias, incluidos los más pequeñines y a partir del Día de Reyes, bueno, pues volvemos a la normalidad, digamos, como todas las personas de cualquier sitio. ¿Cómo viven ellos esta época del año? Bueno, pues encuentras de todo, ¿no? Siempre las Navidades son unas fechas muy señaladas y que evocan muchos sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que a veces lo viven con tristeza porque faltan seres queridos, porque a lo mejor anhelan situaciones que han vivido anteriormente, pero bueno, también lo viven con alegría porque lo comparten con otras personas. ¿Y vosotros, los trabajadores de Jerovida, cómo lo vivís? Pues nosotros lo vivimos con mucha alegría, con mucho trabajo, porque preparar todo esto lleva mucho trabajo, pero lo vivimos con mucha alegría porque a ellos los vemos contentos y cómo no te vas a alegrar cuando tú ves a cualquier persona feliz, ¿no? Israel, también queremos hablar, aparte de las actividades, de este calendario que os vamos a mostrar ahora mismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues este calendario es una idea que ya se llevó a cabo hace un par de años, es un calendario solidario, ¿vale? Nosotros realizamos este calendario con todas las residencias que forman parte del grupo Jero Real y lo que hacemos es carteles de películas, pero con los residentes, ¿no? Entonces, bueno, este año lo que hemos hecho han sido películas de dibujos animados, nosotros en este caso hemos hecho La Bella y la Bestia y La Sirenita y lo que hacemos después es venderlo a las familias, que les gusta también porque es un recuerdo de sus familiares, para recaudar dinero para una asociación. En este caso va dirigido para una asociación de disfunciones motrices y demás para, bueno, pues ayudarles de alguna manera. Pero no solo lo vendes para los familiares, si alguien que nos está viendo en casa quiere tener este calendario, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, simplemente sería acercarse aquí a Jero Vida Arroyo, en la calle Francisco de Vitoria, y bueno, pues pedir un calendario de este tipo y nosotros encantados de la vida se lo vamos a poder entregar. Gracias Israel. Nada, a ti. Estamos en Navidad Israel, pero Jero Vida continúa con sus actividades normalmente. Evidentemente, claro, nosotros no podemos olvidar nuestra labor asistencial, ¿no? Y bueno, pues como veis ahora mismo estamos en la sala de fisioterapia, trabajando con los residentes, pues esta área, ¿no?, de aquí del centro y bueno, pues no podemos olvidar ninguno de los departamentos nuestras funciones, ¿no?, como enfermería, el propio médico y bueno, pues este además es uno de los espacios más solicitados por los residentes porque, bueno, las capacidades funcionales se van perdiendo y aquí es donde intentamos que permanezcan el mayor tiempo posible intactas o por lo menos, bueno, pues que no vayan avanzando estas pérdidas, pues muy rápidamente. Israel, tenéis una pequeña cafetería, una peluquería, tenéis de todo. Sí, como decía, esto es como una pequeña, es su casa, pero es como una pequeña ciudad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las personas del centro normalmente no salen de aquí, entonces tenemos que darle respuesta a todas las necesidades, como puede ser, pues eso, un corte de pelo simplemente o teñirse, porque las personas mayores también tienen derecho a estar guapas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos todo lo que pueda necesitar una persona, lo tenemos aquí e intentamos darle la respuesta a todas estas necesidades para que, bueno, pues estén bien, que al final se trata de eso, de que estén bien, como si estuvieran en su casa. Israel, para todo el que se quiera acercar aquí a Jerovida, ¿dónde está? ¿Cuál es la dirección? Sí, nosotros estamos en Arroyo de la Encomienda, en la calle Francisco de Vitoria, número 24. Está un poco por tener una referencia en frente de Helios, que es una fábrica muy conocida aquí en Valladolid. Y bueno, pues nosotros invitamos a todo el mundo que pueda visitarnos cuando quiera, porque somos un centro abierto a todas las personas, asociaciones, a grupos, colegios, cualquier persona que quiera acercarse está invitado. ¿Tenéis un horario especial para que la gente venga? Mira, nosotros, claro, tenemos una serie de tareas que hay que realizar, ¿no?, como pueden ser los baños de las personas o el desayuno. Entonces, siempre las horas más adecuadas para poder visitarnos serían a partir de las 11 de la mañana y por las tardes exactamente igual, ¿no? Hay gente que se echa sus siestecitas o que, bueno, pues están merendando. Entonces, a partir de las 5 y media a las 6 de la tarde sería también buena hora para poder conocer nuestras instalaciones. Si quieren información del centro, pues podérsela facilitar. Y bueno, si algún día a alguno le apetece simplemente dar una vuelta, pues por verlo y tomarse un café, la cafetería está abierta al público también. Muchas gracias, Israel. Nada, a vosotros. Desde aquí os invitamos a que vengáis a Jerovida, sobre todo también ahora en Navidad, porque tienen las instalaciones preciosas adornadas. ¿Te haremos caso, Virginia? Claro que sí. Nos dedicamos, bueno, a Jerovida, porque la verdad que entre la decoración navideña que tiene y cuando hemos ido a grabar, el ambiente que se respira allí es una maravilla. Así que nos habíamos quedado con la cosa de un libro para leer estas navidades. Por ejemplo, no va a ser una novela nueva, sino que va a ser una recomendación de Charo. Charo, háblanos de ella. Pues es una lectura nada común. ¿Y por qué es nada común? Porque estamos hablando de la reina Isabel II de Inglaterra, que en uno de estos paseos que ella hace con el palacio con sus perros se desvía de recorrido y se encuentra con una especie de bibliobús, por así decir, ¿no? Que va a una biblioteca. Sí, es como una camioneta de biblioteca. Y allí descubre a uno de sus trabajadores, que es un pinche de cocina, que le gusta mucho leer, y digamos que esa es un poco la forma en que ella se engancha a la lectura y a partir de ahí todo ya es, todo es tremendo, porque claro, la reina con la lectura cambia. Esto es una buena, es una buena moraleja, quiero decir, la lectura... Ya sé que está muy trillado esto de que los libros me enseñaban a pensar y el pensamiento me fue libre, y bueno, pues de alguna manera trastoca por completo la vida de la reina y todos los que están alrededor, bueno, te puedes imaginar. Es divertidísima. Nos quedamos con esa moraleja que nos estás diciendo de que a ver si es posible. Claro, los pequeños ahora solo querrán las consolas, lo que son los iPad, lo que son los móviles... Bueno, pero hay niños que leen, porque además hay libros maravillosos ahora, no me va a leer. Hay libros para los pequeñinos y esto, bueno, pues es un poco para la gente que quiera pasar un buen rato este libro, se lee nada. Pues a ver si es verdad que nos continuamos un poco todo con leer y con una lectora nada común. Esta es la recomendación que nos hacíamos... De Alan Bennett, que nos hemos dicho, es un autor estupendo. Eso es, de Alan Bennett, que aquí lo están viendo y con ello nos despedimos. Bueno, mañana les tenemos que decir, estrenamos sección y estrenamos sección de libreros. Nos van a hacer muchas recomendaciones también, así que no se lo pierdan. ¿Para qué? Para que leamos un poquito más. Si cabe, habrá quien está diciendo, aún tengo que leer más y tengo tres libros ahí al lado de la cama. Bueno, pues lo que sea, pero vamos a intentar leer porque hay muchos buenos libros esperándonos. Muchas gracias, Charo. Adiós. Chao. Chao.